Dale a mami que siente el choque De frente, ahí, de frente Choke, 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 choke Demencia Choke, choke, choke Tortura Dice, chiqui, pon la cámara que no vete Choke, 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 choke Choke, choke, choke Choke, choke, choke Choke, choke, choke A ella le tiran puya, son pura envidiosa Porque en su país ella era alguien famosa Ahora se dedica a hacer otra cosa Uy, qué cosa tan deliciosa Ay, chama, mi chica venezolana Esa chama linda, hermosa Que cocina bien sabroso La chama de la jarepa Ay, chama, mi chica venezolana De la nicho variopana Que cocina bien sabroso Y el esquino tiene pan Ay, ay, ay Y si le das harina pan Ella cance pan Si le das harina pan Ella cance pan Si le das harina pan Ella cance pan Muñeca Que lo que yo Cala de pan Y si le das harina pan Ella cance pan Ella cance pan Ella cance pan Ella cance pan Porque lo que hay es Estación número uno de los ciricanos DEMENCIA ¡Gracias! 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 ¡Solta! 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 Este es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire jodos pa' la sepultura Cultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Cultura Cultura Este es pa' que quede lo que yo hago dura Que tal lento, este es el fulito Demasias noches de travesura Cultura Que tiene oído de fulo Tengo cura Cultura Tire jodos pa' la sepultura Cultura Este es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire jodos pa' la sepultura Cultura Tendemos los cantos con el cura Que maletá que tengo locura Que hacer esa vaina De todas las milas euros Che, Chucky, no será nueve meses Yo pide tu palo Te represo Tire jodos pa' la sepultura Tengo hacia noches de travesura Cultura Oye, la navidad ya está en Conway Tengo un cura Cultura Incrible 50% de descuento Y mercancía seleccionada Que me lo que yo hago dura Esta navidad va a estar 31 de diciembre Travesura Ven y descubres el más amplio sortido de mercancía recién llegada Tire jodos pa' la sepultura Que para tu hogar en esta navidad Porque en Conway Eres tú Llegamos aquí por ti, Chiriquí Todo lo que buscas Lo encontrarás en el nuevo Steven Feral Ball Moblería, colchones, decoración Esos detalles que harán de tu hogar En el lugar que soñabas Lo vas a encontrar en Steven Feral Ball Disfruta de una selección de marcasas Con mayor calidad Con altura Steven se siente bien No, 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 no Estoy en la facultad Si, estoy en la facultad de negocios De la Universidad Platina Sede de Chiriquí Nunca he visto una joya tan pura Estos pagues que es lo que yo hago Licenciaturas como gerencia financiera y bancaria Comercio internacional y logística Con altura Contabilidad, auditoría Administración de negocios internacionales Con altura Técnico de administración agropecuaria Con altura Inicio de clases en enero 20, 2020 Con altura Vienes a clases solo 3 días a la semana En el horario de inconveniencia Llevo camarones Para la información fue llamar al 774-3737 Separa tu cupo con tan solo 50 balboas Grupos ilimitados Pregunta por la beca de descuentos Para la carrera de tu interés El departamento de admisión Marcando el 774-3737 Información especial Contabilidad y auditoría Tan solo 100 balboas mensuales Incluye matrícula Con materia, laboratorio, seguro y carnet Contabilidad latina Sede Chiriqui Oye, cemento Ultrasen Cemento de excelente calidad Mi resistencia Cemento Ultrasen para grandes obras Tu mejor opción Oye, no has comprado tu regalo Bueno, entonces te esperamos en Félix Chiriqui En Feral Bowl Hasta el 23 de diciembre Y recibes un bono de 10 balboas por cada 50 balboas En compras En damas, caballeros, niños Y hogar Te esperamos en Félix Chiriqui En Feral Bowl Quieren cerrar el año Con Casa Remodelada Bueno, solicitando un préstamo Con los amigos de Govimbar Y participa para ganar Hasta 14 mil dólares En premios Para remodelar tu hogar Esta promoción Es hasta el 31 de diciembre Ritmo con New Flow El de Molo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado, si te travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado, si te travesura Con altura Con altura O' growing y no tengo cura Con altura O immerras y dormen La chica, la nombre es Maxi Lacio, su mujer es como la de Mille Si tu quieres decir Calama me携 components Ya tu quieres saber La chica, la chica Dijo La chica, la chica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve a la pausa Ernesto con más en breve!